Según expertos en teología, la próxima profecía bíblica por cumplirse es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es un evento en el cual desapareceremos millones de cristianos de este mundo para celebrar lo que se llama en Apocalipsis 19.7, las bodas del Cordero. ¿Pero qué es el arrebatamiento o rapto de la iglesia y cuándo sucederá esto? La palabra que se usa en la Biblia es el griego arpaso, que significa raptado o arrebatado. Alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza o quitar de en medio de un peligro inminente. En latín se traduce como raptus, que traducido luego se le llamó rapto, pero que son igualmente sinónimos. Esto se menciona en Primera de Tesalonicenses 4.16-17, donde se habla que seremos arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. También en Primera de Corintios 15.51 nos dice que la Biblia es el arrebatamiento o arrebatamiento. Gracias.